El Ministerio del Trabajo busca mejorar la calidad de vida de los colombianos generando empleo de calidad, protegiendo al desempleado y formando al trabajador para los nuevos tiempos. Ahora el Ministerio del Trabajo está más cerca de todos nosotros. Aprovechando el uso de las nuevas tecnologías de la información, el Ministerio ha creado distintos perfiles en las redes sociales más usadas del país. Siga al Ministerio del Trabajo en Twitter. Encuentre noticias, enlaces, convocatorias, datos y cifras, cubrimiento de eventos y mucho más. Conéctese con el Ministerio del Trabajo en Facebook. Acceda a infografías, casos prácticos, historias de éxito y enlaces de interés. Todo acompañado de videos, imágenes y fotografías de alta calidad. ¿Y en la red social de los profesionales? En LinkedIn compartimos información útil sobre todos los avances más relevantes del Ministerio del Trabajo para la vida laboral de los colombianos. Enlaces y videos de todo un ministerio a su servicio. Lo invitamos a ser parte del Ministerio del Trabajo porque más y mejores empleos significa más y mejores empresas, mejores familias y un mejor país. Conozca el Ministerio del Trabajo en www.mintrabajo.gov.co o síganos en su red social favorita.